Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Mayra, cuéntale qué vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer? Me encanta, se está muda hoy. Hoy vamos a hacer un surtido de queso. Tres. ¿Saben lo que son tres, señores? De verdad, apúntenlo bien, porque eso se puede utilizar en cualquier ocasión. Tú te puedes invitar gente a tu casa y tienes esa variedad de quesos. Y lo puedes tener guardado en la nevera preparado y lo tienes para cuando se te presente la ocasión. Y nos vamos ahora. Cuando más pique, bebé. Sí. Este quesito va a ser muy sofisticado con pistacho. A mí el pistacho me encanta. Bueno, pero... Pero fíjate que yo he sido muy nice contigo. Mira, 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 mira. Los traje pelados, porque si no tú tuvieras tenido que pasar dos programas pelados. No, y además eso que yo me lo voy comiendo. Pero si usted no tiene pistacho. Bueno, ya eso yo te lo voy a decir después. Espera. Shh, shh, shh. Ok, ya. Da los ingredientes. Le voy a dejar a ella el privilegio. Sí. Mientras tanto, estas son corticas, pero son tres, así que el papel debe ser un poco largo también. Bueno, primero, mini bolitas de queso con pistacho. Ingredientes. Una barrita de 10 onzas de queso de cabra suavizado. Media taza de dátiles sin semillas, bien picaditos. Una cucharada de tomillo fresco, bien picaditos. Y dos tazas de pistachos pelados y muy bien picados para poder cubrir las bolitas. Es sencilla, esa es su primera receta, ¿eh? Así que comenzamos con esa. Se llaman mini bolitas de queso con pistachos. Ajá. Mira. ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Cortar los pistachos? No, no, te va a tocar picar los dátiles. Los dátiles. Ok. Entonces, yo te voy a dar qué cantidad de dátiles lleva. Eh, ru, 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 ru. Lleva media taza. Uru, ru, ru, ru de media taza lleva. Bueno, mira, aquí tengo. Bueno, ve picándolo y completa la media taza. Aquí yo tengo los pistachos. Los que no lo conocen, estos son los pistachos que vienen en unas cascaritas duras que hay que pelarlos. Son como medio, tienen un poquitico de sal, o sea que son muy ricos. Tienen un color muy bonito porque son verdes y eso le va, y tienen un sabor muy agradable. ¿De qué tamaño lo pongo así? No, no, bien picadito. Bien picadito, ok, está bien. ¿Tú crees que tú vas a poder? Sí, claro. Ok, si tú quieres lo pica como tú haces el perejil, que tú te la buscas. Exacto, con el grande. Ah, sí, tan picadito así. Sí, picadito, bien picadito. Ah, ok, pues me gusta un poquito grande. Míralo aquí. Aquí está. Ok, pues pica ahí. Entonces, yo tengo aquí el pistacho, que lo que voy a hacer ahora, que mientras Mayra está picando los dátiles, yo voy a picar los pistachos. Lo voy a echar aquí en el procesador y... ¿Y esto no se puede echar en el procesador? Sí, también se podría, si tú quieres. ¿Eh? Oye, venga, que hay que ponerme a trabajar a mí, señores. No abusen de mi confianza. Sí, mira aquí, vamos a ver. ¿Ves? Todavía le falta. Uf, son duritos. Esto sí tiene que picarse con el procesador, porque este es el que va a cubrir la bolita. Sí. Simplemente aquí los tengo, ya están bien picaditos, y voy a darle un poquito más. Ok, y lo voy a reservar. Míralo aquí. Voy a poner. ¿Cuánto dijimos de dátiles? Media taza. Mira, aquí voy a echar mis dátiles, mis, mis... Tus pistachos. Los pistachos. ¿Tú quieres, tú quieres picar un poco de, de, de dátiles? No. No, déjalo, porque son un poco pegajosos y se va a servir. Ok, pues aquí lo tengo. Y mientras tanto, en este tazón, yo voy a coger ahora las 10 onzas de queso de cabra. Que también lo voy a suavizar un poquito. Lo suavizo con una espátula. Mira aquí. Hay un queso de cabra. Ah, bueno, yo no voy a decir por qué queda, es muy limitado su producción. Fíjate que queda como si fuera como el cream cheese, o sea, cuando tú lo, cuando tú lo mueves. Y no hay que hacerle mucho más. Hay un queso de cabra. Yo simplemente estoy esperando ya, ya está suavizado, que estén tus... Hortensia, hay un queso de cabra que es hecho aquí, pero la producción es muy limitada. ¿A esto de qué? En polo. Ajá. Ay, más bueno. Mira, Mayra, a esto le voy a echar una cucharada de tomillo fresco. Yo le voy a echar un poquito menos, porque el fresco ocupa más, ¿cómo se llama?, más espacio en la cuchara. Ajá. Y como este está seco, yo le voy a echar como un poco, no le voy a echar tanto. Mira, es que no lo conseguí, no conseguí el tomillo fresco. Había romero, pero no... Yo los otros días compré la mata de tomillo. No me digas. Eso es una buena idea. O sea, uno tener siempre una en su ventana, o sea, en su cocina, uno tener siempre el albahaca. Mira, compré una de tomillo, compré de puerro, no, mentira, puerro no, de perejil, de romero. Ve midiendo, a ver si tú no te estás pasando ya. Bueno, pero si nos pasamos no importa, Alex y yo, ñau, 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 ñau. Media taza, ¿verdad? Así, de este tamaño, tú lo quieres. Sí, así está bien, está perfecto. Vamos a ver, le falta un poquito todavía. No, no creo, yo creo que eso es como media taza. Ve midiendo. Esto es fácil, señores. Esto es muy fácil y muy bueno tenerlo. Yo creo que te falta un poquito. Me falta un poquito. Vamos con un poquito. Pero yo voy a, en lo que tú vas cortando, yo voy cogiendo eso que tú tienes. Le va faltando como... Como cuatro o cinco dátele. Sí, como más, así, como... Pues ya, como así. Sí, así estaría bien. Ok. Entonces, simplemente estoy esperando. ¿Qué? Bueno, déjame, déjame para ayudarte. Déjame coger uno. Déjame picar aquí. Déjame ir picando. El dátil a mí me encanta también. Y eso le va a dar como un dulzoncito. Ahora, esta no es una receta barata, es lo único que está. Bueno, pero hay otras. Pero hay otras. Si usted quiere invertir un ching un día para explotarle los ojos. O si no, para darse usted un gusto también, ¿verdad? Porque de vez en cuando... Mira, pero y tú explotas los ojos de la gente. No, pero hay gente que hace las cosas para explotarle los ojos al otro. ¿Tú sabes? O para envidies eso. Para sí. O para... Eso es un dicho que dice así, como para que me vean. Para que vean que está bueno. Sí. No, pero eso no es lo que nosotros hacemos. No, jamás. Mira, mira qué bonito se ve, mira. Échame ese poquito ya que te falta a ti. Ahí. Espérate, déjame. Y eso es todo, mira. Entonces le pusimos 10 onzas de queso de cabra, ¿verdad? 10 onzas de queso de cabra con media taza de dátiles bien picaditos. Aquí viene, aquí voy. Ok, échalo ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, limpiando bien las manos, Mayra. Vamos a hacer bolitas. Y vamos a hacer bolitas. Estas bolitas, después que están hechas y se pasan por el pistacho, se llevan a la nevera para que se pongan, cojan mejor la forma. Nosotros aquí quizás no vamos a tener tiempo de esperar tanto. Y es más, yo creo que aquí no van a esperar ni que vayan a la nevera. Déjame, déjame la mano. Ok, bueno, lávatela tú primero y después me la lavo yo. O sea, para que tú sigas acompañando a nuestro televidente en este proceso. Oye, me llamó, me llamó una televidente que ella quiere venir a preparar un queso árabe. ¿A que venga? Sí, ella quiere venir. Bueno, pues entonces, nada Maruche, ve cogiendo poquito y va a hacer esto, mira. Mira, mini bolita. Mini bolita, bueno, déjame ser que me dé la mano. Ok. ¿No se te queda pegado en la mano? No, mira, mira una mini bolita ahí. Ok. Mira. Vamos a ver, aquí está esto de aquí. Mira, son como si fuera un polvorón. Ok. Eso es la, la, mira, voy a hacer, no importa, no importa que una sea más grande y otra, pero si se parecen, mira, esa me salió un poquito más grande. Ay, sí. Pero si se parecen, es mejor. Esa va a salir chiquita. Son mini bolitas, dice. Mini. Bueno. Pero la primera estaba bien. Ah, sí. Entonces, poquita le haita un poquito. Yo creo que te ha salido gordita también, pero no importa. Mira. Ya. Esa es una de Alex, que dice que le gusta el queso, que cuando él se hace un sándwich, me dice que le pone como 10 libras de queso y lo pone a derretir y que se lo come. Ay, mi madre, eso sí es. Que no invite, pero que no invite a comer un sándwich de eso. No, él dice que sabe cocinar, él sabe hacer muchísimas cosas, pero nunca nos ha dicho nada a nosotros. ¿Eh? Nunca nos ha dicho. ¿Es lo que quiere que nosotros nos lo invitemos a él? Sí, deja. Sí. Pero que nos invite a nosotros. Ah, ahora sabe. Ahora sabe nada más con la café. Cuando termine el programa, me dice, yo soy un chef ya. Yo soy un chef. Yo soy un chef. Yo lo sé hacer. Yo sé una carne que yo quiero hacer. Una carne. Bueno, entonces sigue haciendo bolitas, que yo lo que voy a hacer ahora es que voy a ir pasando las bolitas por el pistacho. Y esa es la historia de esta primera receta nuestra. Déjame leerla, Maribel. Cuéntale un cuento, Mayra. Oye, que le cuento un cuento. Bueno. ¿Qué te cuento, Hortensia? Bueno, tú eres que sabe. Bueno, esta receta, ¿quién te la dio? Para comenzar. Para comenzar, esta receta, ¿quién te la dio? Bueno, yo. Tú sabes que aquí todas las recetas son anecdóticas. Bueno, eso fue una de las que yo busqué, o sea, en los recetarios de la familia. O sea, cuando yo iba a hacer mi libro, pero no la puse esa. Puse otros que esos. Esos no. Y entonces. Pero ese es de la familia. Eso sí, también. Sí. Bueno. Porque aquí todas nuestras recetas tienen historia. Mira, tengo aquí el pistacho. Míralo aquí. El pistacho bien picadito. Aquí está la, aquí está la. Pero espérame, para yo seguir haciendo bolitas. Mira, ok. Y entonces yo lo que. ¿Y dónde vamos a ir poniéndolas, Mayra? Oh, te voy a poner. Ahora, mira. Ay, déjame ver que traje una cosa. Aquí en la cocina hay una cosa. O las vamos a poner aquí todas y después las arreglamos al final. Mira. Como tú quieras. Sí. Pero tenemos una. Ay, qué bonita. Mira qué lindas se ven. Mira. Ay, Alex. Mira, mira una bolita. Mira qué linda. Pero a mí me salen como un trompo las bolitas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé. Bueno, que tú estás como un trompo. No, mira, 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 mira. Esta está muy grande, pero no importa. Esta es mía, entonces. Alex, te están quitando los clientes. Mira. Es muy fácil. Mira qué bien quedan. ¿Te quedan más que eso? Sí. Bueno, pues vamos a hacer todo lo más que podamos. Vamos a hacer las roditas. Porque esto no se puede desperdiciar. Y nos vamos, seguimos haciendo bolitas en lo que nos vamos. Hasta con un pan. A una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!